Él ingresó en el día de ayer a las 13.30 aproximadamente al servicio de guardia y emergencia, traído por un dolor de pecho. Bueno, al ingreso se constata que sí que tenía la presión elevada, tenemos los antecedentes de él, que es hipertenso, diabético, lo evaluó el servicio de cardiología, le hizo un electro, descartó cualquier tipo de otra patología más grave, se lo medicó, quedó en reposo, en evaluación, y a las 20 horas aproximadamente fue dada de alta con las indicaciones correspondientes. ¿Esto se debería algo? ¿Se saben las causas? No, no, seguramente tiene lo de base, pero es todo el componente emocional que muchas veces repercute en el día a día de estos pacientes. Se lo pudo ver a él con respecto a este estado de salud. ¿Este estado de salud requiere que esté en el hogar o puede estar en las condiciones donde se encuentra? No, fue evaluado anteriormente a pedido del juzgado por los profesionales del servicio, tanto de cardiología como de diabetes y nutrición, donde dieron las indicaciones correspondientes para el tratamiento a seguir, donde no hubiera ninguna indicación oportuna para el tratamiento en domicilio. Lo que nos habían planteado era que desde el Hospital Perrando, bueno, utilizaban por ahí algunos del servicio para que le asistieran en lo que él tiene con respecto a la diabetes, con respecto a la colocación de vacunas. Sí, 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 cualquier servicio, así como para cualquier persona que lo requiera, el Hospital Perrando ofrece sus servicios sin necesidad de que justamente sea esta persona. Bueno, el servicio de cardiología está a puerta abierta, el servicio de nutrición lo mismo, viene nada más que viene dirigido por un oficio judicial donde se hizo el informe correspondiente y bueno, se lo atiende de acuerdo a lo octavo, digamos. ¿Se fue en buenas condiciones de estado de salud? Se fue con sus condiciones de base, como un paciente hipertenso medicado, pero no con indicación de un ingreso a una internación.